Continuamos acompañándote en esta tarde, ya están acá Sebastián Romero y también Alejandro Medina. Les mandamos un beso enorme a Daniel Calderón, que queríamos que esté acá presente, pero bueno, seguramente las cosas que los chicos van a hacer también han aprendido mutuamente, conjuntamente, así que va a estar como si estuviera acá. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Los chicos de febrero, como les digo yo, porque siempre vienen en febrero, espero que vengan más veces en el año, ¿no? Siempre con comodidades nuevas. Siempre con muchas cosas nuevas. Bueno, una mesa re linda, con muchas cosas, como para mostrarle a la gente. Me hablaban de métodos de filtrado. Métodos de filtrado. Un método de filtrado, esto que vemos acá. Sí. Aeropress, prensa francesa. Después tenemos, bueno, este es un método de filtrado, pero es opcional también para hacerlo en la casa. Te veníamos a hablar de lo que yo te decía, te contaba de la bici café, de cómo trabajamos en la bici café, cómo venimos trabajando. Sí. ¿Cómo les está yendo? Está yendo bastante bien. Sí, bastante bien, porque viste que es un producto novedoso. Sí, totalmente. O sea, no en sí el emprendimiento, sino lo que traemos, la propuesta que traemos. Y está disponible, por ejemplo, a ver, si yo hago, festejo mi cumpleaños con un desayuno, con una merienda, por ejemplo, ¿puedo convocarlos a ustedes? ¿Hacen ese tipo de servicios también? Veníamos haciendo eventos. Antes veníamos, nos dedicamos casi exclusivamente a eventos. A eventos. Y bueno, ahora que estamos ahí en el museo Casa Hernández, bueno, ahora ya paramos un poco, lo dejamos para los fines de semana. Bueno, ahora Ale también tiene su negocio, Estación Café, así que... A ver, mostrá, pasa todo ahora, a ver si podemos filmar acá, vamos a... Está, está, mirá, Estación Café. Tiene su cafetería ahí también. ¿A dónde está Estación Café? ¿Cómo es? Que le cuente ahí dónde está. El Estero 686, estamos de lunes a sábado, estamos con la novedad ahora que logramos conquistar consejos ahora, le traeré el café de especialidad a Salta. Qué bueno. Bueno, me encantó. ¿Y cuándo viene, Daniel? Ahí nos prometió que viene en marzo. ¿En marzo? Ah, no falta nada. Sí, no falta nada. Vamos a estar esperándolo entonces para ver esas cosas lindas que hacen. ¿Y qué es lo que le vamos a mostrar? A ver, ¿qué de esto podemos hacer en casa nosotros? ¿Qué cosas nos vendrían bien o qué herramientas por ahí no son tan caras y las podemos comprar? Aquellos que son fanáticos del buen café y se toman su tiempo y quieren aprender. Buena pregunta. Bien, por empezar, hoy tenemos una empresa francesa, tenemos una B60 que me la regaló mi compañero y amigo Abu Castellani. La hizo él, podrás ver, es muy rústica. Hay que mandar un saludo también a Abu que... Bueno, ahí está. Saludos para todos. Entonces para Abu también que ha hecho esto. Qué lindo que es. Sí, y funciona. Pero esto tiene como horno, seguro. Sí, sí, o sea, está bueno porque es única. Ajá. Y está hecha. Un trabajo artesanal con mucho amor. Como podrás ver, tiene un filtro de papel, ¿sí? Que estos filtros son especialmente para estas cafeteras. Sí. No podés usarlo en otras, sino en estas cafeteras. Ajá. Esto va acá. Sí, ahora vamos a hacer un cafecito acá también. Bueno. Y tenemos acá lo que es la Aeropress, ¿sí? Que es un método de filtrado también, que tiene muchas variantes. De hecho hay campeonatos mundiales, ¿sí? Respecto a la Aeropress. Tenemos la italiana. Creo que la mayoría de todos, de los salteños tenemos una de estas. O una vez. Me está faltando. O una vez. Pero bueno, si vos decís que lo tenemos todo, yo te voy a seguir a coger. Y está por lo general en la marca. La prensa. En la marca. Estas dos. Sí. Estas dos son las que mayormente están en la cocina de los salteños. Están en la cocina, pero por ahí no la saben usar. Porque en mi cocina no está, pero bueno, si vos lo decís me voy a comprar una. Sí, lo que sí quiero recalcar, exactamente, es que cuando vayas a comprar veas que sea un producto de calidad. ¿Sí? Porque vos fijás. Te llamo a vos, Ale. Para que vayas conmigo. Tiene su peso, o sea, te das cuenta que tiene su calidad, digamos, puesta a la vista y puesta en el peso. Sí, porque de hecho hay muchos que la compran, pero mayormente yo las veo como para adorno, no para usarla. Porque esta cafetera va directa al fuego. Sería mi caso. Esta cafetera va directa al fuego y por acá, cuando empieza a hervir el agua, el café empieza a salir por este agujero y se empieza a formar acá el café. De hecho acá, si se va a hacer la crece a abrir para sacar el filtro. Acá dentro va un filtro donde va el café. Bueno. Ahí va a ponerse el café y acá pones agua, ¿sí? Acá está la ranura. Esta debe ser de dos tazas aproximadamente. Y la pones a fuego despacio como para que agarre todo el sabor. Bien, lo que remarcábamos es que esta cafetera, la empresa francesa, es muy común y está muy accesible al bolsillo de la persona. Como es una cafetera de vidrio, está recubierta y reforzada con plástico, es bastante accesible y no tiene mucha vuelta que darle. O sea, es una cafetera de vidrio con cositas de plástico. Ahora lo que vamos a hacer es introducir un café que tiene una molienda muy gruesa. Lo que buscamos nosotros es darle esos tips a las personas que gustan de tomar un buen café todos los días, por el tema del tiempo, que nos urge a todos. Por ahí no lo tenemos muy a mano y bueno, no estamos todo el día en la cafetería. Así que con estos métodos, en la casa o en la oficina, en el lugar que deseen, se lo puede llegar a hacer fácilmente. Bueno, ahí está. Tenemos los gramos. 22 gramos, ¿no? 21 o 22 gramos. Introducimos el agua, sí, muy despacio. Esta agua ya estuvo precalentada. No tiene que hervir el agua. Exacto, lo que queremos recalcar es que no tiene que hervir el agua y vamos poniendo de a poco. Lo bueno de esta cafetera es que no tiene mucho margen de error. Puedes introducir el agua y vas viendo cómo te gusta más. Si pones poca agua, el café te va a salir más intenso. Claro. Y más agua, más suave. La cucharita. A ver, ¿qué más necesitamos? Ahora terminamos de agregar el agua. Eso también tiene que ver con los gustos, ¿no? De cada persona. Sí. Lo podremos hacer acá, terminar con la cuchara de remojar el café. ¿Cuándo un café es malo, por ejemplo? ¿Cuándo no está bien hecho? Bien. El café, muchas veces, estamos acostumbrados a ir a comprar un café donde tenemos una variedad fija en la etiqueta. Puede decir que es un café de origen, nos dice, cuando en realidad todos los cafés son de origen. Nosotros lo que venimos a remarcar acá con estos tipos de filtrado es comentar a la gente que logramos introducir el café de especialidad en Salta. Perfecto. El café de especialidad, ¿por qué se llama así? Sí, por el tipo de proceso que lleva a la hora de cultivarlo y a la hora de cosecharlo. Yo puedo tener un café plano y sin sabor, ya estoy sabiendo que es un café muy comercial. Por eso es que ese café que nos tenemos con sabores amargos y muy intensos, lo que hacemos es decir, no, les quiero agregar azúcar. El café de especialidad no necesita azúcar, de hecho te da sabores frutales, muchos sabores silvestres, a veces hasta sabores de chocolate, muy dulces. Y eso todo tiene que ver con un proceso previo, este altoeste. Claro, buenísimo. Este lo dejamos reposar. Sí, esto se deja reposar cuatro minutos, sí. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es en esta cafeterita. Vale. Sí. Vamos a poner ahí para hacer acá. Con este, bien. Todo con su medida. Bueno, la gente... Sí, de hecho son dos cafés diferentes. Tenemos un café de Kenia y un café de Colombia. Si querés sentir en la broma. A ver. Ah, sí, qué bueno. Me encanta. Aquí él le irá como más fuerte, ¿no? Como más invasivo. Sí, tiene un sabor invasivo, sí. Bien, acá, en esta cafetera, previamente lo que se debe hacer, cuando tenemos un filtro de papel, es remojarlo para lavar todas las... ...todo el sabor a papel que pueda tener esto. ¿Sí? Perfecto. Es un tipo de enjuague que se le hace al papel. Luego de que se enjuaga el papel, introducimos el café y ponemos el agua. Mirá qué tecnología. De hecho, esto tiene... Esta cafetera tiene unas estrías por dentro, que es lo que permite oxigenar el café cuando va bajando, cuando se va filtrando. Claro. Y te da mayor acidez en el sabor. Buenísimo. Bueno. Es un proceso que también tiene su tiempo, pero es un proceso que yo elijo, ¿sí? Hoy en día. Antes estaba con esta, ahora me casé con esta. Bueno. Porque la verdad que te da un café mucho más aromático y con sabores, no solo el acidez, sino resalta los sabores del café que te piden. Bueno, seguíamos con el café de especialidad, ¿sí? Vale. No es que voy a agarrar una planta, ¿sí? La planto y digo, ya está, ya es un café de especialidad, ¿no? Yo necesito tener un café que se cultiva a más de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Para tener un café de especialidad. No solo eso, sino también la cosecha. La cosecha es manual, ¿sí? Se seleccionan los granos. Y luego de ahí viene lo que es el proceso de secado o el proceso de... o el beneficio que es lo que queremos para ese café. ¿Este cuánto tiene que esperar? Este también. Este podemos esperar tres minutos. Bueno. Este, no sé si lo querés. Sí, ya está. Ahí se va con el émbolo. Lo que va a hacer es bajar lo que queda del café. Lo vamos filtrando, ¿eh? Ah, ahí está. Esa en la... en el extremo tiene una malla y eso hace de filtro. Buenísimo. Lo vamos sirviendo. Este café es de Kenia y yo mayormente lo estoy recomendando con hielo. Este café de Kenia resalta mucho el sabor con baja temperatura. Perfecto. Ahora vamos a filtrar un café de Colombia, ¿sí? Vamos a introducir. Ahí está. Vamos midiendo, ¿no? Porque ahí tiene toda... ¿Estás pesándolo? Exactamente. Le estoy pesando el gramaje para saber la cantidad de agua que le tengo que agregar. Sí. Bueno. Ahí tenemos. Lo recomendado es que sea recién molido el café. Bueno, nosotros acá no pudimos traer el molino. Sí. Pero bueno, si se tiene el molino, se lo muele al instante y se lo consume ahí. Perfecto. Recién molidito. Bueno. Si uno ya lo tiene guardado al café molido, ya se va oxidando y pierde toda su propiedad. Ahí está. Lo que hago ahora es humedecerlo, ¿sí? Primero. ¿Sí? Vamos a probar un hito. Acordate que siempre proponemos sin azúcar. Sin azúcar, es verdad. Voy a dejar ahí el plato. Está bueno. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Vendría a ser intenso. Este es el de Kenia. Exactamente. Ahí está. Genial. Bueno, y mientras vamos filtrando este, yo les propongo que hagamos una pausa porque en un ratito tengo que estar hablando con el diputado Claudio El Plath y después seguimos mostrando más café. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Vamos a una pausa entonces. En un ratito volvemos. Quedate ahí. ¡Suscríbete al canal!